Bueno, este episodio, José Maracayo, es de informaciones que me han llegado. La verdad que en el día de ayer recibí dos noticias que tienen que ver con la alianza opositora, Rescate RD. Rescate RD, eso parece el nombre de una serie de televisión. Sí, sí, Rescate RD. Es un reality. Un reality, ¿no? Rescate RD. Imagínate, metió en montaña y vaina. Ah, mira, Leonel hizo un spot, yo me acuerdo, de montañero. Sí, le quedó muy feo porque parecía Comodoro el explorador. Ah, sí, sí. Lo relajaron muchísimo con eso. El presidente dio de etiqueta, casi de etiqueta, para ser explorador. Dios mío. Presidente, es sucio, no tiene que ir y con un outfit más convencional de alpinismo y montaña y vaina de esas. Bueno, el tema es que recientemente, Maracayo, tú viste que se integró a la campaña del PLD y de Abel Martínez, más bien Gonzalo Castillo. Y, honestamente, lo que más se ha celebrado en los últimos días de la campaña del Martínez es que haya entrado Gonzalo. Realmente parece la de Abel Martínez una campaña presidencial muy apagada. De hecho, me he enterado de cierta preocupación dentro de los corrillos del PLD. Yo lo he dicho, aquí lo he dicho en más de una ocasión, que hay preocupación. Pero lo que me enteré ayer es una escalada diferente. Es más que preocupación, es un activismo. Y digo que es un activismo porque este rumor podría ser realmente, más que un rumor, puede ser una información muy fehaciente por los actores que están fraguando eso. Gente que despacha directamente con Gonzalo Castillo. Gente que pertenece al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La última camada que ha entrado. O sea, en esa reconfiguración. Mucha gente joven es ahí. Exacto. Esa renovación del PLD, ¿no? Y esos nuevos miembros que entraron al Comité Político. Y repito, gente del entorno de Gonzalo que despachan con él. Pues están promoviendo una candidatura vicepresidencial de Gonzalo Castillo con Leónel Fernández en primera vuelta. Ya tú sabes lo que eso implicaría. No, no, me sorprendería. Guillermo Moreno es senador por el PRM. Así me. No me sorprende nada. Es como una escisión dentro de una división. O sea, que es un panorama difícil el que se armaría en el PLD. Ver cómo se apagarían esos fuegos. Porque ya un partido dividido. Porque la fuerza del pueblo y el PLD es la misma casa simplemente que se pelearon. Un partido ya que se dividió. Y provocar un sisma de tal manera, pues podría traer muchos inconvenientes. Porque independientemente de que Abel no ha aprendido, de que Abel ha traído en muchos aspectos división dentro del PLD. Subterránea y evidente. Hay mucha gente de la base que se queja de que él no va, no los visita. De que no hay coordinación, de que los ha hecho a un lado. Independientemente de eso, él tiene una cuota de liderazgo. Entonces se quedaría un grupo con él. Por pequeño que sea, se quedaría un grupo con él. Y en elecciones todo hace daño. Por eso yo lo manejo, por lo que me han dicho, en términos de rumores. Pero por los actores que me han dicho y gente que es del entorno de Gonzalo, le están vendiendo esa idea. Le están vendiendo esa idea. Hay que ver a dónde eso escala. Dentro de las cosas que dicen, de las ventajas que dicen, Maracayo, es que no es lo mismo un Abel Martínez de candidato vicepresidencial en caso de que sería como la lógica, ¿no? Sí, pero recuerda que eso se habló hace unos cuantos, hace dos meses ya. Sí, hace un par de meses. Esas conversaciones que se filtraron para darle esa oferta a Abel. Pero lo que se filtró fue, Maracayo, las razones de Gonzalo Castillo, unas razones totalmente diferentes a las que yo te estoy explicando. Porque lo que se decía de Gonzalo Castillo. No, como de Gonzalo, de Abel. No, no, yo estoy hablando de Gonzalo, se había hablado esto, lo que estoy diciendo. No, no. Pero con razones diferentes. No, 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 yo te digo que hace dos meses, eso lo hablamos aquí, de algunas informaciones que se filtraron, de que le llevaron esa oferta a Abel de ser vicepresidente del gobierno. Claro, pero que eso se lo ha enviado más de una ocasión, Maracayo. Eso lo hemos comentado, pero eso se ha enviado en más de una ocasión. Lo que te estoy hablando de Gonzalo Castillo se había expresado. Pero lo que se había expresado de Gonzalo Castillo era en base a una suerte de rebelión del mismo Gonzalo contra Danilo Medina. Y eso no es cierto. Gonzalo Castillo no se le va a revelar a Danilo Medina. Él es un hombre de Danilo y va a ser un hombre de Danilo todo el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque la primera vez que fue candidato presidencial él no estaba buscando eso. Él cumplió una voluntad de Danilo. Y por segunda vez cumplió la voluntad de Danilo al retirarse a tiempo del certamen por ser candidato presidencial en el, digamos, en la evaluación, escrutinio donde salió electo Abel Martínez. Pero lo que te estoy diciendo es que lo que están, de las cosas que aducen, es que garantiza en esta alianza, siendo vicepresidente Gonzalo Castillo, la cuota danilista verdadera. Abel Martínez, siendo candidato vicepresidencial de Leonel Fernández, no garantizaría esa cuota danilista. Él no es un hombre de Danilo. Abel Martínez se debe a sí mismo. Abel es muy independiente. Abel es muy él. Y si vamos a buscar cercanía, cierta identidad y cierto agradecimiento, sería un poco más para el lado de Leonel Fernández que para el de Danilo Medina. Esas son las cosas que me dicen. Pero lo otro, ya saliéndonos un poco del entorno del PLD y quedándonos con la alianza, es algo que se ha dicho en los últimos días en ciertos corrillos, pero ya por lo que yo he podido confirmar con gente de la alianza, es casi un hecho. Y lo vemos por las acciones, porque cada vez que va promoviendo a los partidos, a los candidatos de su partido, promueve a ellos y él queda en un segundo plano. Y hablo de Miguel Vargas. Miguel Vargas va a retirar su candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y pasaría activamente a militar por Leonel Fernández. O sea, que ya eso es prácticamente un hecho. Eso viene por ahí. Yo te voy a decir algo. Tú dices que, bueno, lo de Miguel Vargas, sí, eso es así. Pero tú dices que el hecho de que Gonzalo Castillo acepte ser vicepresidente de Leonel no representa una traición a Danilo, sino que estaría actuando en convergencia con Danilo ya. O sea, es un plan entre ellos. ¿Por qué dices que...? Se está socializando la oferta. Bien, pero dices que Gonzalo le garantizaría la cuota de poder a Danilo en un eventual gobierno de Leonel Fernández. Yo recuerdo que aquí los vicepresidentes no son nada. Y yo no creo que Danilo y Leonel lleguen a ningún tipo de acuerdo. De verdad que no lo creo. Y si Gonzalo acepta eso, para mí yo creo que sencillamente es, no digamos que una traición, sino un, bueno, amigo, Danilo, ya yo te cumplí. Ya tú estás prácticamente retirado. Yo tengo que seguir mi carrera política, y no solamente seguir mi carrera política, sino que tengo que librarme de la cárcel. Entonces, lo que hizo Danilo por Gonzalo fue, bueno, sacarlo de la cárcel, pero libertad condicional. Prácticamente, porque él tiene su proceso abierto, Gonzalo, tiene que ir periódicamente, y el proceso está abierto. La amenaza está latente ahí. El partido de gobierno lo tiene ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hizo Danilo por Gonzalo. Porque, recuerden, y todos aquí saben muy bien eso, que Danilo negoció con Abinader el poder librar a su familia, a sus allegados de la cárcel con la promesa de que él iba a boicotear la alianza. Vamos a hablar claro. Bien. Desde el principio vimos a Danilo boicotear la alianza, desde el principio. Y Abinader le fue soltando uno a uno a su gente. Condicionalmente, ¿ah? Porque tienen sus procesos abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos cuantos meses, aún hace unos cuantos meses, se veía un PRM sobrado para ganar las elecciones. Entonces, por eso yo decía que cuando mandaron a Peralta a su casa, cuando mandaron a Alexia a su casa, cuando mandaron a Gonzalo a su casa, estas personas, incluyendo Gonzalo, tenían claro de que, bueno, el PRM puede que gane las elecciones. Lo que me conviene es estarme bajo perfil, especialmente Gonzalo, estarme bajo perfil y esperar, entonces, que este acuerdo entre Danilo y Abinader, bueno, pues, se cumpla. Abinader gane y le cumpla la promesa a Danilo Medina de ya liberarnos totalmente de este proceso, ¿no? Porque en ese momento, el PRM, vuelvo y repito, en ese momento y no hace mucho tiempo, se veía favorito para ganar las elecciones. Entonces, era como la mejor apuesta para Gonzalo eso. Ceñirse al plan de Danilo mediante la negociación que tenía con Abinader. A ver, ¿qué pasa? Hoy en día, las cosas se han estrechado demasiado. Ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. No se sabe muy bien. Lionel sigue creciendo. El PRM sigue cometiendo errores todos los días, todos los días. Sigue bajando, bajando en las encuestas. Entonces, ¿qué pasa? Gonzalo dice, bueno, ¿y si no gana el PRM? ¿Y si gana el PLD, entonces? No es que gane el PLD, no. Si gana Lionel, porque vamos a estar claros. Ahora, si no gana el PRM, Lionel es presidente de la República. Entonces, ¿qué hace Gonzalo? Me voy con Lionel, porque si Lionel gana, y yo lo apoyo de esa forma, siendo su vicepresidente, mi hermano, al otro día de Lionel ganar las elecciones, libre, toda esta gente, todos esos procesos se caen. Olvídense de eso. Libre nuevamente y en el poder. Pero Danilo, Danilo no. ¿O tú crees que Lionel le va a garantizar a Danilo de que, ah, muy bien, los procesos contra tu hermano, Alexi, ok, eso? Pero, señores, no, esa gente tienen, esa gente tienen un asunto personal muy fuerte. Y especialmente Danilo Medina. No, pero yo no creo que, yo no creo que Danilo Medina le vaya, o sea, a Danilo Medina le vaya a ir peor que en este gobierno. Bueno, o sea, Lionel no le va, no lo va a morder, por lo menos con la, con el colmillo judicial. Ahí no. Sería otra cosa. Sería quizás incumplirle otra cosa. Yo te lo digo de acuerdo a las informaciones que he recibido y así es que lo han vendido, ¿no? O sea, así que eso es lo que le está vendiendo su entorno al señor Gonzalo Castillo. Yo no creo que Gonzalo vaya a traicionar a Danilo porque es que lo está haciendo, o sea, sigue acatando todo. De hecho, quien está fondeando en gran medida el proyecto de Abel Martínez es Gonzalo Castillo. Y fue una petición que se le hizo desde las instancias danilistas y el mismo Danilo Medina. Entonces, por eso te digo que estoy de acuerdo en gran parte contigo, con tu análisis, pero hasta ahí yo no creo. Yo no creo que Gonzalo vaya a emanciparse y a traicionar a Danilo Medina. Todo eso ellos los conversan, todo ese tipo de cosas. Pero nada, señores, por ahí es que van las cosas. Proponiendo una fórmula, Leonel Gonzalo, ¿usted qué opina? ¿Cree que eso sería posible? ¿Cree que esto sería más un rumor? Yo lo tengo de buena fuente. No sé si eso vaya a prosperar. Podría causar mucho daño en el PLD. No sé si ese daño se podría remediar de cara a las elecciones, pero te voy a decir la verdad. Lo que le conviene a Danilo no es quizás lo que le conviene al PLD. Y ese es el tema. Que a medida que se acerquen las elecciones, Maracayo, puede correr, Danilo, el peligro de quedarse solo y de perder más quedándose el PRM que aliándose a Leonel Fernández. Porque una cosa es lo que personalmente tengo contra Leonel y otra es lo que realmente políticamente me conviene. Está bien, pero imagínate tú. Yo creo que ese es el dilema. Porque es que uno no se imaginaba, Maracayo, que íbamos a llegar a este escenario con el PRM cometiendo tantos errores y con una oposición en el nombre de Leonel Fernández, ¿no? Que esté creciendo. Porque eso es lo que ha estado pasándonos en el último mes. Desde noviembre hacia acá. Sí, pero está bien. Pero ponte en el lugar de Danilo Medina. Ponte en el lugar de Danilo Medina. De que hace unos meses atrás todo estaba como definido. que el PRM iba a ganar y por eso Danilo, bueno, pues estaba negociando lo que estaba negociando con Abinader. Pero ponte en el lugar de Danilo Medina ahora. Si él decide, entonces, romper ese acuerdo, traicionar ese acuerdo con Abinader y Abinader que le ha ido cumpliendo ahora y él decide traicionarlo ahora y gana Abinader. ¿Qué va a pasar con no solamente Danilo Medina, sino con su familia, con esos procesos abiertos, con sus allegados, con esos procesos abiertos? ¿Me entiendes? Y Abinader nuevamente en el poder señalando a Danilo, ¿me traicionaste? ¿Me traicionaste? ¿Y ahora? Yo tengo cuatro años más para hacer sufrir a tus allegados, a tu familia. Es una situación difícil para Danilo Medina. Sí, pero también debes de contar ahí que ya haciendo sufrir a Danilo Medina con una justicia independiente, entre comillas, que está muy depreciada, por cierto, que no es una prioridad entre la gente, que atravesó pandemia, fue golpeada económicamente. Yo no sé si la argucia de lo judicial vaya a impactar tanto como ahora en los primeros cuatro años. Acuérdate que Abinader para un posible segundo mandato tiene una renovación de esa estrategia del Ministerio Público en la cara de Guillermo Moreno. Sí, en la cara de Guillermo Moreno, pero lo que te quiero decir es que ya no tiene la misma legitimidad. Porque recuerda que eso era, también está el tema de la legitimidad y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Lo que quiero decirte Maracayo es que el escenario está cambiando, está cambiando y Danilo Medina se comporta, lo te digo porque Danilo Medina se comporta como una persona, como un caudillo que quiere retener poder. No es como un político de un país civilizado que dice, bueno, yo llegué hasta aquí y me retiro. Ahí no es peligro para nadie. A él le meten preso a su gente, a él lo siguen jodiendo, no solamente para joder al PLD, sino para joder a Danilo Medina que obviamente tiene interés en guardar, de amasar poder, independientemente de que no sea presidente. Es que yo no veo a Danilo Medina con el afán de tener poder. Yo veo a Danilo Medina con el afán de librar a su familia de ese asunto y a sus allegados para que no hablen cosas que le vayan a perjudicar a Danilo Medina. Pero ya Danilo Medina abandonó esas ansias de poder. Pero sigue haciendo campaña. Y hay que decir algo. Sigue haciendo campaña, está, está, tiene abogado. No, lo tiene que hacer, porque lo tiene que hacer. Él no renovó el PLD realmente, se quedó ahí. Tiene que hacer un hallante. Una tienda que le gusta, no, no es un hallante, Maracayo. Eso es poder. Tiene que hacer, no, bueno. Pero te voy a decir algo, eso de la legitimidad de la justicia independiente en un segundo mandato de Luis Abinader, ¿en qué va a limitar eso? Al presidente Luis Abinader en su segundo mandato de que su ministerio público no tenga legitimidad y que tenga desconfianza en la población. ¿En qué va a limitar eso a un presidente en su segundo mandato cuando sabemos bien, sabemos muy bien qué pasa con los presidentes en su segundo mandato? ¿Ya? Hacen lo que da la gana. Fíjate, fíjate, el segundo mandato de Leonel. ¿Cómo se comportó? Sí. Segundo mandato de Danilo Medina. ¿Cómo se comportó? No le importó nada. Legitimidad, nada. Para allá, dale para adelante. Sí, pero cuando yo hablo de legitimidad es lo que te da la gente. Y hay algo que tú quizás no has calculado y que viene y va a dar la madre. Él va a hacer una reforma fiscal y eso va a afectar los bolsillos de la gente. no es la reforma fiscal que eficientemente vendió Danilo Medina de que era culpa del que se fue, que es su compañero Leonel Fernández, que él mismo de alguna manera apadrinó esos movimientos sociales y los impulsó a que protestaran contra Leonel Fernández y lo vendió como una necesidad nacional. Estamos hablando de un segundo periodo y estamos hablando de un gobierno que va por inercia propia a empezar a perder popularidad, que para mí ya lo he empezado a perder. Entonces, no es lo mismo y recuerda que va a golpear una reforma fiscal los bolsillos de la única, del único segmento de la población que se mueve por sus intereses de verdad y se articula y influye hacia abajo, que es la clase media. ¿O tú crees que la clase media no va a gritar? Ya, ya tú sabes. Pero nada, señores, vamos a ver qué trae el panorama. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.